Este es el informe diario directamente desde la redacción de JOSNEWS. El ministro de Turismo de Salta, Horacio Cornejo, se reunió con la diputada nacional María Inés Díez y autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación, oportunidad en la que se discutió sobre el proyecto de conservación y recuperación de los yacimientos de arte rupestre de las Cuevas Pintadas de Huachipas que involucra el trabajo conjunto entre nación y provincia. La Secretaría de Cultura de la Nación comisionó a Diana Rolandi y Mercedes Modesta quienes se trasladaron hasta Huachipas a fin de constatar in situ el actual estado de las pinturas rupestres y a partir de allí iniciar un plan de recuperación patrimonial. Una de las primeras acciones que se concretaron fue la de iniciar un plan de capacitación a jóvenes huachipeños en el convencimiento que serán los propios habitantes de ese departamento los mejores discusores y custodios de ese patrimonio provincial. Codere ha entrado en juego. La familia Martínez San Pedro podría poner en venta el 71% del capital de la compañía el próximo 30 de octubre, fecha tope para abonar 188 millones de euros comprometidos con sus ex socios, las familias Francia. La deuda se remonta a abril de 2006, cuando los Franco vendieron su 41% en el segundo mayor grupo español de juego a la familia Martínez San Pedro. Ambos consensuaron un calendario de pagos del que resta un último abono de 188 millones. De esta forma, llegada la fecha límite, los actuales accionistas de control deben o bien efectuar el pago, aplazarlo, lo que es menos probable y más caro, o poner el grupo en venta, de acuerdo con el estipulado. Según fuentes financieras, los contactos entre los bancos de inversión y los interesados en estudiar la compra del grupo ya han empezado. Fuentes cercanas a la familia Martínez San Pedro precisaron que no se ha tomado aún una decisión al respecto. Desde Codere resaltaron que es un pacto entre accionistas que está en margen y no afecta en nada a la compañía. La empresa ingresó un 20,7% más en el primer semestre, alcanzando los 503,9 millones de euros. Gira Continental festejó un millón de kilómetros en la radio. Gira Continental, el programa de viajes de Radio Continental, festejó su primer millón de kilómetros recorridos por el país en la FEBAT, la Feria Buenos Aires Turismo. El programa se emite de lunes a viernes de 21 a 23 horas y los domingos por la tarde, las vacaciones de verano e invierno por AM 590 Radio Continental, FM 104.3 y por cadena continental en todo el país. Con la conducción de Patricia Aller y Martín Berrade, este programa invita a recorrer el país a través de la radio. El secretario de Turismo de Santa Cruz, Alexis Silnovic, informó que el organismo a su cargo ha sido invitado a participar del segundo Congreso de Integración Turística del Litoral, que se realizará durante los días 2 y 3 de octubre en el Hotel Marantzuit and Towers de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. En esta ocasión, y teniendo en cuenta que el tema convocante es Ciencias y Tecnologías Aplicadas en Turismo, la Secretaría Provincial presentará su sistema de información turística, desarrollado integralmente por personas del citado organismo público, único en el país por sus características. Son justamente estas condiciones y el reconocimiento de distintos actores de la actividad hacia el CID, lo que ha llamado la atención de los organizadores de este evento. Su virtud es la de sistematizar los procesos principales y de apoyo de la organización, identificados como consecuencia de la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001-2000 y facilitar la gestión de los mismos. Por otro lado, facilita la comunicación interna de la organización y permite unificar la información dispersa y posteriormente socializarla. El ciclo de conferencias Encuentro Yobonet se realizará dentro del marco de SAXE 2008 los días 15 y 16 de octubre a partir de las 8.30 horas en el Salón Puerto Salguero del Centro de Exposiciones Costa Salguero. El evento contará con la presencia de importantes ejecutivos, autoridades y empresarios del ámbito nacional e internacional. Dentro del ciclo se ofrecerá la conferencia Juego Responsable. La importancia de establecer políticas y mecanismos que hagan del juego una actividad que se desarrolle con responsabilidad. El objetivo de la charla es poner en conocimiento las posibles adicciones vinculadas al juego por parte de los clientes del sector y las medidas complementarias que puedan tomarse ante esta situación. Los oradores serán Guillermo Gabela del presidente de Alhaja Julio Grisuela presidente del capítulo de Juego Patológico y otras adicciones de APAL y Marcela González del Instituto de Juego de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal!